Buenas tardes. Bruselas enviará además expertos a España para comprobar la revisión del déficit del 2011 que ha subido al 8,9%, cuatro décimas más, al descubrirse una desviación en las cuentas de algunas comunidades. Madrid tuvo casi... El presidente de Francia se ha referido a la banca española. François Hollande ha dicho que sería deseable recapitalizar los bancos usando fondos europeos. Unas declaraciones antes de esa cumbre del G8 en Camp David. La crisis de la eurozona centrará parte de los trabajos, aunque no está claro si finalmente se van a esterificar dos bloques. Alemania por un lado y Francia y Estados Unidos por otro, de los que hoy precisamente en Grecia ha saltado la polémica por unas palabras de Angela Merkel que ahora se cuestiona si realmente dijo o no. Según un portavoz del gobierno griego, la canciller alemana le sugirió hacer un referéndum sobre si quieren seguir o no en el euro. Alemania lo ha desmentido. El fiscal general del estado ha ordenado que se investiguen posibles responsabilidades en la mala gestión de algunas cajas de ahorro. Asegura que hay varias investigaciones abiertas y que por ahora ninguna es contra banquia. Y aclara que hay diligencias abiertas por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida o falsedad documental. Y preocupación en el Vaticano por la mayor filtración en su historia de documentos secretos. Hoy en Italia se habla a la venta el libro Los papeles secretos de Benedicto XVI. En él se... El disidente chino Chen Wancheng viaja hasta ahora hacia Nueva York. Finalmente las autoridades chinas le han permitido salir del país junto a su familia. El activista ciego deja atrás años de lucha y persecución y comienza su exilio en Estados Unidos. En la última semana se han conocido dos casos de trabajadores de entidades bancarias en Murcia y Galicia que han desaparecido después de robar supuestamente grandes cantidades de dinero en total, cerca de un millón y medio de euros. Y fuerte descenso de las temperaturas en prácticamente todo el país, con bajadas de hasta 10 grados y también mucha lluvia. En Barcelona se han recordado a las víctimas del SIDA hace 19 años que se celebra este acto y esta vez ha sido el más reivindicativo. En España hay cerca de 6.000 gimnasios y se calcula que el 16% de la población practica alguna actividad física. Un bajo porcentaje, según los profesionales del sector, que este fin de semana se dan cita en FIBO, la feria de fitness y musculación. En otro festival, el de Cine de Cannes continúa la exhibición de las películas que optan a La Palma de Oro, pero también se decide el futuro de muchas obras que se venden en el mercado. Nos lo cuenta el enviado de Televisión Española, Carlos del Amor. Los museos viven hoy su fiesta nocturna, la entrada a partir de esta tarde será gratuita y se amplía además el horario del fiel. Un año más se celebra la Noche de los Museos y para convocar al mayor número de visitantes se han preparado multitud de actividades paralelas en diferentes museos de España. Un museo es también la casa de Menéndez Pelayo en Santander. El intelectual cántabro construyó un templo del conocimiento. Fue escritor, fue filósofo e historiador y maestro de maestros. Su gran preocupación fue siempre el futuro de España, así que hoy se cumplen 100 años de su muerte y hoy lo recordamos. En primavera empiezan festivales musicales casi todas las semanas en muchas ciudades de España. Uno de los primeros es Territorios, en Sevilla, donde hoy precisamente actúa el veterano Iggy Pop. Y ayer, en la primera jornada, uno de los platos fuertes era la actuación de Love of Lesbian, que presentaban su último trabajo de título, La noche eterna, los días no vividos. Con su música nos vamos. Recuerden que volvemos a las nueve y media en el descanso de la final de la Champions y ahora se quedan con deporte, con el tenis. Nadal, Ferrer. Hasta luego. Hasta luego.